A las dos y media ampliamos estas y otras noticias que adelantamos ahora en titulares con Esther Carrido. Atentado en Londres. Son siete las personas asesinadas y 48 las heridas, entre ellas un español que según exteriores no reviste gravedad. Los tres terroristas ya han sido abatidos por la policía. La policía británica ha detenido a 12 personas relacionados con el ataque mientras continúan los registros en un barrio del este de la capital británica. La primera ministra británica, Theresa May, ha propuesto reformar la legislación antiterrorista y ha añadido que ningún ataque va a trastocar la celebración de las elecciones generales previstas para el próximo jueves 8 de junio. Los principales líderes políticos han mostrado su repulsa por el atentado. Rajoy ha expresado sus condolencias y su apoyo al pueblo británico. Y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha subrayado que la intolerancia jamás ganará la democracia. Ocho heridos graves y más de mil leves en Turín durante la desbandada por una falsa alarma de bomba en la plaza donde la afición juventina seguía la final de la Champions. Fallece en Marrakech a los 86 años el escritor español Juan Goytisolo. El premio Cervantes en 2014 estaba muy delicado de salud y había sido hospitalizado en varias ocasiones durante los últimos meses. Y mañana lunes serán trasladados a Marbella los restos mortales del diseñador malagueño David Delfín, que ha fallecido en Madrid a los 46 años por cáncer. Un niño de 11 años ha resultado herido grave al sufrir un atropello en la localidad sevillana de Dos Hermanas. Se encuentra hospitalizado y su estado se establece dentro de la gravedad. Y en la localidad gaditana de Chiclana sigue abierta la operación contra una supuesta red que estaría lavando dinero procedente del narcotráfico. Hay seis detenidos que ya han empezado a declarar en el juzgado de guardia. El Palacio Carlos V acoge hoy la gala inaugural de la décima edición del Festival Cines del Sur de Granada con la proyección de la película iraní Beikbor. Y en Almonte los miles de romeros aguardan con tensa calma la salida en procesión de la próxima madrugada de la Virgen del Rocío. Y en deportes el Real Madrid campeón de la Champions al vencer a la Juventus de Turín por cuatro goles a uno. Es el duodécimo título del club español en esta competición y se convierte en el primer equipo en ganar dos veces seguidas el torneo con el actual formato. Hoy se disputa la penúltima jornada de la Liga en Segunda División A con los partidos Cádiz-Elche, Rayo-Córdoba, Getafe-Almería y Oviedo-Sevilla Atlético. El Unicaja de Málaga juega esta tarde en el Martín-Carpena el tercer partido de la semifinal de la Liga ACB con el Real Madrid. Tiene que vencer para continuar en la competición ya que ha perdido los dos primeros encuentros de la serie. Es todo, volvemos en una hora con más información.